Los premios Tony se realizarán mañana en el Radio City Hall en la ciudad de Nueva York para premiar lo mejor del teatro musical. Los participantes ya están haciendo ajustes finales para la ceremonia que se transmitirá a las 19 horas de México por el canal Filmetars para Latinoamérica. Entre los nominados más destacados están Me and Girls y Bob Esponja con 12 candidaturas cada uno. La tarde de hoy el elenco de Bob Esponja ensayó la presentación de su número I Am Notal o Ser con el actor Gavin Lee que está a la cabeza de la compañía. El musical de Bob Esponja es la primera puesta en escena de Nickelodeon en Broadway y se basa en la serie de dibujos animados que comenzó a transmitirse en 1999. Los encargados de conducir los premios Tony desde Nueva York serán Sarah Bareilles y Charles Groven. Mañana compartiremos información minuto a minuto de lo que ocurre durante la alfombra roja y la ceremonia a través de nuestra cuenta de Twitter arroba milenioe. Dile. 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 Pelo menos. Dile. Increíble. ¡Suscríbete al canal!